A estas alturas, días después de lo que ocurrió en la casa de Vitico Herarte, no tenemos la precisión por parte de las autoridades, quienes fueron los responsables del hecho y la nacionalidad de los mismos. Yo había dicho en un comentario anterior que en República Dominicana, al igual que en otros países de América Latina, los medios convencionales se están dando a la tarea de tapar los hechos social y legalmente criticables que cometen nacionales de otras naciones. Pero en nuestro caso, cuando hablamos de nacionales de otra nación, todo el mundo sabe que nos referimos a los haitianos. En países como España, los medios no le están dando cobertura a cosas que hacen extranjeros que cuando las hacen los españoles contra sus parejas, amigas, con derecho, etc. Ahí entonces estruena el asunto aquel. Pero ustedes han visto videos en redes sociales en donde extranjeros tratan de manera violenta a una fémina y las autoridades hacen caso omiso a eso. En nuestro país, lo que está ocurriendo es que cuando se trata de los nacionales del otro país, los medios solo dicen el asunto cuando ya no se puede tapar. Pero en el caso de Vitico Herarte, vamos en esa misma línea. Porque si, así es como lo veo yo, si fuesen dominicanos hace rato que ya tuviésemos los nombres o al menos el tema en cuestión hubiese quedado disipado. Pero pasan días y digamos no se dice nada, es evidente que se está tapando la nacionalidad. Yo pudiera comprender que no se diga el nombre, por lo que ya sabemos que en esa nación, en Haití, las mismas autoridades son las primeras que muestran desinterés en documentalizar o dotar de documentos y por lo tanto de identidad socialmente hablando a sus ciudadanos. Yo no me cansaré de decir que la comunidad internacional le donó un dinero al difunto Jovenel Moisés para que documentara a su población y que éste solamente se encargó de documentar a una parte necesaria para garantizar que él mantuviese el poder en unas elecciones y punto. Ahí quedó todo. Nos están tapando adrede la identidad de quienes llevaron a cabo ese hecho. Y lo están haciendo porque son de otro país. Y como si fuesen venezolanos, ya se hubiese sabido. Si fuesen chinos también, la respuesta es que se trata de haitianos. Así es como yo lo leo. Pero no voy a comprar tampoco aquel tema de que al dominicano está bueno que le pase por estar pagando barato. Y no voy a aceptar esa explicación o justificación por dos razones. Número uno es que si usted asume un negocio o trabajo y usted de repente se arrepiente o ya no se siente de acuerdo con el trato que le propusieron inicialmente, usted se va. Usted hasta puede discutir con su jefe, pero de ninguna manera quitarle la vida. Y ahí se rompe todo. Tiene derecho a irse, tiene derecho a discutir con él, a mostrar su desacuerdo y luego marcharse. Esa es la razón número uno. Y la número dos es que le pagan poco, que le están pagando poco. Pero ya que tú estás diciendo eso, tú tienes entonces que saber que si están aquí aceptando eso que tú llamas que es poco dinero es porque en su país el asunto es aún peor, porque entonces no estaría aquí. Por lo tanto, la crítica hacia eso vamos debería ser a su país natal. Por esas dos razones yo no puedo comprar ese argumento de que digamos eso de que bueno, está bueno, hay gente que hacen eso o que dicen eso. Yo lo que digo es que en aras de protegernos nosotros en términos de la vida que es que es digamos el lo más lo más valorado o lo que debería ser como tal, la vida humana, dejemos de contratar a un personal laboral o un personal más bien, un recurso humano que cuando se da un conflicto su primera o su primer llamado instintivo es a la violencia y a una violencia fatal, a una violencia atroz, pero eso es algo que nosotros deberíamos comprender al vuelo porque en ese país no hay institucionalidad y al no existir institucionalidad cada vez que dos personas no están de acuerdo, como no hay un árbitro social en medio que lidie con esa fricción, esas personas están llamadas a tratar de resolver eso sobre la base de la violencia. Entonces ese es el credo que exportan a otras naciones, como en su propio país les es ajeno dirimir las diferencias a través del diálogo porque eso no se lo enseña la institucionalidad cual si fuese un condicionamiento operante, cuando vienen a República Dominicana desprovisto de eso y cuando se enfrentan un desacuerdo con un capatazo con un jefe, termina ocurriendo eso. Les acabo de revelar la razón de peso por la cual usted debería cesar de contratar ese tipo de personal en términos etnográficos, razones de peso que culminan en lo que acabo de decir. Entonces en el caso de Vitico Herate, yo en particular ya no tengo duda de que se trata de nacionales haitianos y que las autoridades están ocultando eso porque tenemos recientemente el caso del tío de Soto Jiménez y ahora una figura respetada en el ámbito del del folclor. Están atacando símbolos intelectuales y símbolos culturales. Ahí para mí hay un patrón y ya he visto, he visto ya en las calles con mis ojos que nadie me lo ha contado, reacciones de agresión verbal de dominicanos haitianos, pero eso no es algo de ultraderecha, eso no es xenofobia, no, esa es una reacción natural porque ya sin racionalizarlo el dominicano ha comenzado a sentir que se están atacando símbolos de su país. Entonces, ojo con eso, en todo caso, yo no respaldo que las autoridades oculten la identidad de quienes cegaron la existencia de Vitico Herate. Si son nacionales del otro país, hay que decirlo, vamos a dejarnos de mojigatería. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hotel, hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo encima de mi dedo, tú puedes, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias Antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos a la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ellos, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Daisy Esperanza Hernández es una señora de 70 años que fingió un autosecuestro ante su propia hija. La trama fue descubierta, no se dio el autosecuestro o más bien no se propició la estafa de entrega del dinero. Pero en todo caso, legalmente hablando, a la señora no le cabe prisión porque en nuestro código no está definida, no está contemplada, no existe la figura del autosecuestro. Y es aquí donde quiero detenernos, porque vamos a suponer, vamos a pensar que se da el autosecuestro y se propicia la estafa y o entrega del dinero. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿no le cabe prisión a la señora porque no se contempla el autosecuestro? Pero y la estafa? ¿Se pudiera entonces apresar o algún tipo de fallo, juicio, etcétera, a esta señora en función de la estafa? Eso tiene que quedar claro por lo siguiente. Porque en lo adelante usted dirá, bueno, el autosecuestro no está contemplado, no está contemplado en nuestro código. Pues mire que esa simple información incentivará a unos cuantos a que se autosecuestren. No es la primera vez, aquí conozco varios casos célebres de autosecuestros en empresas importantes en República Dominicana. Hay uno que fue de película en una agencia publicitaria de las más importantes del país. En fin, entonces el autosecuestro no está contemplado. Bueno, yo pienso que es hora de contemplar la posibilidad de que sí, de que lo esté en un futuro, a mente que tenemos otros temas pendientes en nuestro código y habría que ver si sería a nivel civil o penal. Pero lo que me queda es el tema de la estafa. Si hay un autosecuestro, hay una estafa y o entrega de dinero, entonces la persona que fue el autor intelectual de ese autosecuestro será juzgada en función de la estafa. Ese es el bajadero que le estoy buscando, sin ser yo abogado. Porque lo que quiero establecer es que quede claro que sí, aunque de todas maneras, aunque no exista o no esté contemplado el autosecuestro, al menos por la estafa, sí le cabe prisión y cárcel a quienes a quienes hagan este tipo de urdimbres para engañar a seres queridos y amigos. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren que impolíticamente correcto el otro canal de Anodi Santos, donde se cae el show y Terradar 3.0 sigan en pie. Ahora mismo puedes encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano entrar y conocer el abanico de opciones para que hagas tu aporte. Estamos en pie haciendo una comunicación divergente, reflexionando sobre la realidad que nos toca vivir desde ámbitos distintos como la política, lo social, el ocio y el entretenimiento y la cultura mainstream y la geopolítica. Gracias a todos ustedes porque con su atención han hecho posible no solo mantenernos en pie, sino también seguir creciendo. Gracias a todos.